Loco, el peor error que puedes cometer en esta vida es pensar que eres importante peor aún, peor aún, peor aún, peor aún y que la gente está pendiente de ti Loco, a nadie le importas a nadie le importas la gente está pendiente de sus propias cosas, macho por ahí de su familia de una que otra amistad y dejamos de contarle, dejamos de contarle cuídate de estupideces quítate esas estupideces de la cabeza Loco, a nadie le importas a nadie le importas a nadie, Loco Yo soy Miguel desde South Beach, Florian ya regresamos a otro video, adiós